Hoy y mañana a partir de las 7 de la noche, nuestro equipo Llaneros Baloncesto Club recibe a Búcaros de Santander en el Coliseo Álvaro Mesa Maya, para lo cual el gobierno de la ciudad ha dispuesto que la entrada sea completamente gratuita a toda la afición basquetera de Villavicencio. Emociona ver el Álvaro Mesa como hace muchísimos años, cuando se congregaba el baloncesto, y yo creo que en esos cuatro partidos podemos hacer diferencia y aquí vamos a seguir apoyando esta ilusión que apenas nace. Pese a los resultados del equipo en las últimas fechas, el público villavicense ha respondido en forma masiva y esto es de mucha motivación para los jugadores, quienes están haciendo su debut en este importante torneo profesional de baloncesto. El director recomendó a los asistentes llegar temprano al Coliseo para una mejor acomodación, teniendo en cuenta que la entrada es libre.